Música Serán unas navidades muy diferentes, vamos a pasar un poquitín unas fechas yo creo que muy importantes, la Navidad del 2020 sigue siendo una Navidad muy importante, una Navidad entrañable, una Navidad que no con tanta familia, pero vamos a pasar en familia y desde el Ayuntamiento lo que se ha buscado un poco es que la gente cuando pase por las calles de Santander sienta que son unas Navidades alegres, bonitas, unas Navidades diferentes y por eso hemos apostado por una iluminación novedosa, cuanto menos, yo creo que la gente está disfrutando mucho paseando por la Porticada, paseando por el Ayuntamiento, paseando por el Paseo Péreda, por Puerto Chico o por muchos puntos diferentes de la ciudad. Navidad en Santander, bueno, pues lo que no vamos a tener, que es una cosa que yo creo que la gente tiene que saber, son todos aquellos eventos que por responsabilidad no vamos a tener en la ciudad porque aglomeraban a muchísima gente. Aquellos bonitos villancicos en Atarazanas, desgraciadamente este año no podremos contar con ellos, no podremos contar con esas fiestas infantiles que eran las grandes protagonistas de la plaza del Ayuntamiento o con esos eventos, bueno, pues que aglomeraban y aglutinaban a muchísima gente y que era una de las características de la Navidad en nuestra ciudad porque es verdad que teníamos Navipar o que teníamos esos eventos el winter en el Palacio de Deportes con conciertos y con actividades, bueno, pues que ya eran atractivas y que estaban en el calendario de no solamente los santanderinos sino de mucha gente que nos visitaba, pero por responsabilidad ni siquiera nos hemos planteado hacerlos. Sí nos hemos planteado hacer una Navidad y hacer eventos que yo creo que eran muy importantes, como por ejemplo un autocine del que ya hemos tenido una pequeña experiencia con las fiestas de Halloween y tuvo un éxito abrumador y por eso repetimos, tendremos diez títulos, la mayoría de cine familiar, en los que, bueno, pues el gran protagonista va a ser la Navidad, pues vamos a poder ir con nuestros hijos en nuestro coche, nos vamos a montar en el coche, un evento totalmente seguro porque no vamos a salir del coche absolutamente para nada y vamos a poder disfrutar de algo diferente, ver una película en el coche con nuestras palomitas en un ambiente diferente y yo creo que a los niños les va a hacer mucha ilusión y a los papás también. Va a ser en los campos de Sport del Sardinero, se ha retrasado una semana el inicio de ese acontecimiento porque ya sabéis que está el circo, el circo tuvo ahí unos pequeños problemas de última hora con la autorización de salud pública y lo que hemos hecho es darles una semana más con lo cual hemos tenido que retrasar el autocine, pero da igual, hemos reprogramado todo para que todo el mundo tenga cabida en nuestra ciudad y, bueno, pues se va a ver autocine a partir del 23. Desde el 23 hasta el 4 de enero habrá distintos títulos que anunciaremos nada en estos días. Además, vuelvo a repetir, también estamos esperando el OK de salud pública al respecto. ¿Por qué? Porque volvemos a reiterarnos. Sin el OK de salud pública Santander no va a hacer absolutamente nada, porque vuelvo a repetir y me vuelvo a reiterar. Sí, queremos emocionar, queremos que la gente esté feliz, que pase con ambiente navideño, pero sobre todo queremos ser responsables y proteger a los santanderinos. Tenemos ya, de hecho, un Belén en el Mercado del Este que se puede ir a visitar ya, que sabéis que normalmente lo hemos hecho ya desde hace muchos años en colaboración con Nuevo Futuro. Este año, como novedad, el SE Belén que visitábamos municipal en el Ayuntamiento ya no lo vamos a tener, este año no lo vamos a tener, pero sí la obra San Martín está creando un Belén. Los propios usuarios y niños de la obra San Martín están creando las figuras y todo eso, y eso lo podremos ver a partir del día, creo que es 18-19, no lo sé ahora mismo y no quiero adelantarme, pero este fin de semana en la Plaza Pombo. Además, los emisarios sí tienen intención de venir a Santander y recibir las cartas de los niños, pero también hemos presentado un protocolo con unas medidas de seguridad y estamos esperando el ok. Sabemos que, además, Salud Pública está a tope y que no pueden más, y que, bueno, pues más o menos estamos esperando un poco su ok. Se van a hacer algunas acciones a través de las redes, como, bueno, pues algún concurso de villancicos y alguna otra opción. Y, bueno, pues estamos en constante… nos estamos reinventando constantemente porque, bueno, pues al final queremos que sea una Navidad diferente, pero que sea una Navidad muy bonita. El mercado le tenemos ahí, en la plaza de Alfonso XIII, con 48 puestos. Es un mercado muy bonito, yo creo que más tradicional que nunca. Yo el otro día tuve, bueno, pues tuve un ratito de esos pocos que tengo y pude pasearlo y la verdad es que merece la pena darse una vuelta por el mercado. Un mercado, además, seguro porque tiene el control de aforo, tú tienes que entrar por un acceso en donde te dan tu gel, en donde vamos a controlar que, bueno, pues que la gente que lo visite sea justo la que tiene que estar dentro. Bueno, la ciudad está diferente. Sí que es verdad que la plaza porticada habitualmente, porque es una novedad la iluminación en la plaza porticada, porque habitualmente ahí estaba la pista de hielo, que este año no ha podido ser. Pues tiene ese muñeco de nieve, con ese arco de luces, que es un paraguas de luz, que además se está cambiando constantemente de iluminación. Diferente está el ayuntamiento, porque teníamos ese árbol hacia un lado, que normalmente eso quedaba libre para poder hacer el encendido y eventos muy importantes de la ciudad. Este año es el gran protagonista, ese árbol en el centro de la plaza, con esos paquetitos regalos que vienen desde el cielo en paracaídas, que yo creo que le dan un ambiente muy distinto, fresco y muy bonito. Bueno, los niños se maravillan cuando lo ven. Tenemos además ese árbol de luz en Porto Chico, con la bandera, con nuestra bandera, con la bandera de nuestro país. Tenemos esa novedad en el Paseo Pereda, que son esos árboles encintados en luz de led. Además, están los dos templetes de Pombo y del Paseo Pereda, que habitualmente no se colocaban. Hemos puesto un árbol en la calle Castilla, como todos los años, de 20 metros, pero además hay uno en las estaciones de 14 metros. Y hay bastantes rotondas que nunca se habían iluminado, que se han iluminado de forma diferente. Hay calles nuevas que se han iluminado y, aunque poco o mucho, algún testigo se ha ido poniendo y se está poniendo en los diferentes barrios de la ciudad. Bueno, al final, Santander es una ciudad muy grande. No es una ciudad pequeña, como pueden ser las condindantes. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que todos tengan su testigo de la Navidad en forma de iluminación en sus barrios y es un poco a lo que hemos llegado. Pero vamos, que aquí yo voy leyendo y pone 286 arcos de luz, 164 motivos en farolas y bolas decorativas, 228 árboles naturales iluminados, más de 30.000 metros de guirnaglaldez, ciervos, muñecos de nieve, dos pinos conos de 20 metros, tres de 14, un oso a que yo creo que se refiere al de aquí en la plaza del ayuntamiento, otras diez figuras en 3D, muñecos de nieve, paraguas de luz. Bueno, pues yo creo que al final... Y además esa cita a las horas en punto, desde las seis hasta las nueve de la noche en la plaza del ayuntamiento para disfrutar de esos villancicos que se proyectan en la fachada del ayuntamiento y que yo ya creo que ya es otra visita obligada de la Navidad en Santander. Yo creo que sí que es verdad que va a ser una Navidad distinta. Hay gente que ya lo tiene muy asumido porque no va a poder juntarse con toda esa familia que estaba acostumbrada habitualmente y que eso no solamente lo tenemos que llevar a las noches de Nochebuena o al día de Navidad o Nochevieja y el día de Año Nuevo o el día de Reyes. Eso lo tenemos que trasladar absolutamente a todos los días de la Navidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que evitar por protegernos y por proteger a los que nos rodean siempre. Que cuando veamos que acudimos a un sitio que no tiene por qué ser Santander, que puede ser cualquiera de los ahora mismo de Cantabria, porque ya nos podemos mover por toda la provincia, pues que cuando veamos que hay mucha gente o que aquello no es todo lo seguro que se debe, pues bueno, que nos demos la vuelta y que vayamos a otro lado. Por parte del Ayuntamiento de Santander eso lo tenemos claro y por eso todas las actividades que vamos a hacer van a estar muy controladas. Pero bueno, que los santanderinos, que cuando van a otros sitios, bueno, pues que lo tengan muy interiorizado y que sean responsables, pero que aún así disfruten de las fiestas. Que disfruten porque yo creo que también tener esto sano es muy importante y esto sano pasa por tener una vida lo más normalizada posible, siempre guardando todos esos criterios que yo creo que ya todos los tenemos claros, que si usa mascarilla, que si guarda distancia, que si lávate las manos a menuda, que si usa gel. Yo creo que eso ya lo tenemos todos muy interiorizado y que debemos de hacerlo. Sobre todo vamos a guardar distancias, pero vamos a intentar disfrutar de unas fechas que son muy importantes. Se muera en la paz del santo hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Cosas, notas de alegría, va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Cosas, notas de alegría, va anunciando él. 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 Gracias.